Yo no sabía de cárcel de gobierno, yo tenía casi seis años preso, yo creía que yo era un tiguerón, yo creía que yo sí me la sabía. Yo voto a esta gente ahí adentro, con todos esos machetes, en la mano, digo, oh, oh, tú no sabes vivir esta gente. Me están haciendo así de adentro, no te apures, tu madre que tú entras, no tiguerones que yo nunca lo había visto, digo, y ahora? Digo, ahora sí le me llevo el diablo, ahí estoy pensando, pues, varón no es fácil, entonces cuando miro para adentro y tú sabes que todos esos machetes, digo, el diablo, después yo estoy pensando. Digo, bueno, eso es que seguro el coronel lo va a sacar a chapear, ¿entendiste? A chapear, eso es una comisión. De allá para acá salen esos dos tulpenes, el guardia y el junior, con dos machetes, vaciados de la calle, ahí está el coronel, otro coronel, el mayor, tanto. Yo veo que salen estos dos tulpenes con esos machetes para el coronel, así, digo, el diablo. Me dice el guardia, eh, eh, Juan, tú conoces a Otto, digo, sí, claro que conozco a Otto, dice, ah, Otto, no le caben más puntos ahí adentro, los machetazos que le hemos dado, nosotros lo pasemos ahí mismo. Yo creo que para que me están dando. Y de ahí, pues que me pasó el problema, que entré a la cárcel. Ok, está bien, entonces vamos a entrar a la cárcel ahí. ¿Sabes qué? Le hicimos una entrevista al patriarca también, que nos habló de una situación que le pasó a usted, donde le dieron como una puñalada y lamentablemente le sacaron sus intestinos. Bueno, le mandamos un saludo al patriarca, también a Boa de la Ciencia, que siempre está activo con nosotros, un saludo para ellos. ¿Qué tiempo le cantaron a usted por la muerte del...? Diez años. Diez años. Ok, cuando usted llega a prisión, ¿cómo llega? ¿Cuál es su vivencia que tiene allá? Yo llego, yo, cuando llegué, porque ya yo era un tipo de calle, yo ni siquiera tenía mucha gente, y que yo siempre he tratado de sobrevivir. Pues llegué, yo recortaba en la cárcel, y yo, porque yo soy peluquero, se recortaba, y ahí lo hicimos en Melvin, y uno que le dicen vitamina, me hicieron nieta. Y ahí entramos, Melvin y yo nunca nos despegábamos, éramos fusionados. Él era la primera de la asociación, yo también llegué a ese nivel. Y, nada, en la cárcel siempre surgen pilas de problemas, porque es que tú, tú nada más, si tú eres un tipo que lo que come chavo, que si el otro te pisa, tú le pides excusas. Tú duras tu cárcel y nunca tienes ningún problema. ¿Se acuerda del primer problema que usted tuvo allá? Oye, yo tuve allá un problema con un tipo, no le dicen Sayita, está vivo, gracias a Dios, amigo mío. Y él quería que un balbero, amigo mío que yo lo enseñé, él quería que él le pagara unos cuartos que no le debía, porque el chamaquito le tenía para. Yo le digo al tipo, digo, Sayita, nosotros somos de allá, de la ciénaga. Sabe que el ministro a ti no te debe, dale banda, que tú sabes que ese tipo cuñado es de los míos. No, que yo lo hago como quiera, que yo cuento. No, mentira, Sayita, acá más esto, ahora que hay tiempo. ¿Verdad? Que somos de allá. El chamaquito le tenía para, Sayita, yo le busco un cuchillo al chamaquito. Digo, él viene mañana el otro día temprano, él no va a venir solo, usted va a pelear con él y yo va a pelear con los que vengan. Digo yo, coño ministro, porque yo nunca me he parado. Digo, usted va a tener que pelear. Usted va a tener que pelear, porque yo no voy a estar con un cuero al lado, porque usted es un hombre, usted es un varón, entonces vamos ahí. No, 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 se va a pelear con él, te preocupes. Por la mañana yo le dije a él, vale, vamos a esperarlo allá adelante, por los F2, que ellos no van a pasar por el lado. Digo, usted va a quedar allá y yo voy hasta aquí. Después que usted vea que yo lo pare aquí y que hable que esté aquí, entonces usted viene caminando el paso. Ahí viene el tipo por la mañana. Digo, Sayita, te dije que hay tiempo. Ve, y tú sabes que tú no me ves con un metal en la mano. No, que yo lo voy a colcar como quiera que yo cuente, pero ya él había computado un tiguero que le dicen vacá. ¿Conoce a vacá? Vaca morena de ahí, del Capotillo. Pues sí, mira, ya había computado eso, porque yo era un socio, y él vacá cogió ese cómputo. Cuando yo le digo a Sócrates, digo, Sócrates, peleé con él, están en la cancha. Digo, peleé con él. Llega, vacá no, Satanás. ¡Satanás! Llega. Pá, lleva con cuchillo la mano, pero no sabe con quién va a pelear. Yo le he dicho, ¿qué es lo que es? Yo tengo el mío en la mano y fue conmigo el asunto. Pá, y nos bajamos, pim, pam, 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 pam. Pero no nos cortamos, llegó la policía y Sallita cortó el panito a mí, bueno, en el dedo. Ahí eso fue un bobo, ahí vos quedabas, píles cuartos que no te la den a uno. Entendiste, entonces, al ser también de la asociación, yo sabía que sabía que a vez que cortaban uno en la cárcel, me iban a buscar a mí. Fue usted que mandó, Fue usted que mandó, el patriarca y yo éramos fusionados porque éramos un calambre los dos. Claro, porque era que había que ponernos la vaina para adelante. Y, entonces yo, teníamos esa batalla, después el otro la dan primero para allá, para el 15. Y después a mí. Cuando el otro la daron, yo nunca sabía, yo no sabía de cárcel de gobierno, yo tenía casi 6 años preso, yo creía que yo era un tiguerón, yo creía que yo sí me la sabía. Porque se plantaba, peleaba. Sí, entendiste, y no oí con mi respeto que había que darle, yo creo que yo sí me la sé, pero yo no sabía que había esa clase de cárcel así en este país. Porque casi nadie habla de eso, porque es lo que son sufridos por ahí. Que es lo que viven cogiendo planazos, y pues cosa que tú vas a decir, que esté bien. Entonces, cuando Melvin está allá, Melvin, el guardia lo metió, el guardia lo metió, lo puso a él en gobierno, el único capitaleño que estaba en la comisión, era él y el segundo de Villamaría, Junior, que lo mataron, es traicionero ese tipo. El guardia y el papá de Melvin, eran guardias juntos y eran amigos, y por eso el guardia lo enganchó a la comisión, a Melvin. Cuando yo llegué, tú sabes, yo llegué caliente, como el requintante de la victoria, a Melvin tenía un cuchillón así, porque el guardia lo tenía para mandar a la puñera de la gente, de pinto, ¿entendiste? Cuando yo llegué, le quitan el cuchillo a Melvin, y él sabe que es así mismo, le quitan el cuchillo y le dieron uno más chiquito. Ahí para tú hablar con la gente, si tú por lo menos me dices, vamos a matar fulano, yo tengo que decirte, mira, vamos a matar fulano, tú sabes, riéndote. Porque aquel que está allá, si te ves ese pedacito de la boca, sabes la mitad de lo que tú has dicho. ¿Usted entiende lo que te digo? Una cárcel complicada, que ahí tiene que, el diablo tiene que tener que subir ahí. Pues sí, mi hermano. Yo, bueno, yo tengo un socio allá que Melvin, y para mí Melvin es una para, lo es, pero yo tampoco sabía que había esos sistemas tan endemoniados. cuando yo llego allá, juzgué a un más que el diablo, socio, que hace igual, ya estoy ahí, yo veo toda esta gente allá adentro, con todos sus machetes, en la mano, digo, oh, oh, no sabes vivir esta gente. Me están haciendo así de ahí, no te apuras, tu madre, que tú entras, no te vieron, yo nunca lo había visto, digo, y ahora, digo, ahora sí me llevo el diablo, y yo estoy pensando, varón no es fácil, usted al pelo, usted viendo, pues yo todavía no creo que sea la cárcel, tú sabes, pues yo vengo más loco que el diablo, ¿sí? Pensando que usted sí, que yo sí, ¿entendiste? Entonces, cuando miro para ti, tú sabes que ustedes son más chatigos, un del diablo, después yo estoy pensando, digo, bueno, eso es que seguro el coronel lo va a sacar a chapear, ¿entendiste? A chapear, eso es una comisión, me dice, un mayor que dice en granos de oro, me dice, mira, van a la pila, esta cárcel aquí es de castigo, aquí no se trata la gente, aquí si tú crees que tú tienes un break, conseguiste un cuchillo, un ejemplo allá adentro, que es difícil, y dice que va a estar en la puerta, y va a apuñarle a uno, y va a salir huyendo, tú puedes salir huyendo, aquí te partimos los dos brazos, y llamamos a un comité de disciplina, que tenemos allá adentro, ¿sí que le dicen? Un comité de disciplina que tenemos allá adentro, eso es lo que se encargan de poner el orden allá adentro, y nosotros te lo entregamos de nuevo, si es que tú apuñaleaste, y tienes su hermano entero, nosotros nomás escribimos aquí afuera, a no me la para, a la verdadera para, también revisado hasta el alma, yo no veo al panamio, a Melvin, ¿sabes? Cuando lo veo que pasa por allá, pero tú sabes, si no se puede acercar ni a la puerta, ya tú sabes, tú que sabes de eso, el bobo, que el tipo no tenía break, y ya él sabe que, que Melvin y yo somos así, y ya yo llegué reenquitado, que yo soy un peligro, si le he hecho mano un cuchillo, y eso se habla de eso, ahí, y yo que Melvin, no, 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 ahí se habla, veo gente que conozco y ni me saludan, digo, el diablo, de allá para acá salen esos dos tulpenes, el Walia y Junior, con, con dos machetes, vaciados de la calle, ahí está el coronel, otro coronel, el mayor, tanto, yo veo que salen estos dos tulpenes, con esos machetes para el coronel, así, digo, el diablo, me dice, guardia, ¿sabes lo que es? Juan la pila, digo, tranquilo, dice Junior, Juan la pila, usted nieta, usted tiene un hermanito ahí adentro, ese Melvin, digo, sí, yo lo sé, me dice, aquí no se corre, aquí nada más corre el gobierno, yo, usted y yo somos primos, yo soy un king, lo único que yo soy un king borracho, a mí me enganchan borracho, esto hay que venir a inventar con este gobierno, yo le doy su machetazo, lo mocho por la mitad, digo, no, yo no sé de nada de saber en el gobierno, yo, me quedan tres meses para yo irme para la calle, yo, tú sabes, me dice, el guardia, eh, Juan, ¿tú conoces a Otto? Digo, sí, claro que conozco a Otto, me dice, ah, Otto, no le caben más puntos ahí adentro, los machetazos que le hemos dado, nosotros lo conocemos ahí mismo, yo creo que es para que me están dando, usted cree que es para, que yo estaba hablando por hablar, me dice, usted conoce a Willy la rabia, ¿sabe quién es Willy? Digo, claro que conozco a Willy la rabia, me dice Willy la rabia, me entro solo, dejo la rabia enganchada aquí afuera, ¿no usted conoce a Llaverito? Digo, claro que conozco a Llaverito, ese es el jefe que me está diciendo, el jefe de la casa, digo, claro que conozco a Llaverito, me dice, Llaverito y Llaverito, ahí en La Victoria, aquí en Llaverito, entonces, ahí adentro usted no va a hablar con nadie, que nadie se le va a pegar, usted, es coro de ello, yo digo, no, yo lo conozco porque yo soy peluquero, me dice, bueno, eso pero, cuando arrancamos para adentro, yo no he visto el panamijo, cuando entramos al patio, yo en el medio de todo su machete, me van cantando una cancioncita, que dice, Yakuza, 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 la mesa que más se aplaude, oye, llegamos ahí arriba, que subimos, para Casablanca, en Casablanca se habla en cuero, y en caos, todos los en caos ahí, y tú sabes, y en cuero, y yo, anda al diablo, yo estoy parado en la pilética arriba, yo tengo dos bermudas, tengo una arriba y la otra de hoyito, pero tengo hoyito como los bariguayos, metí mi cuarto en el ribeto, un bolito así, no es un clavo, pero, con tu ayuda, resulta, no me quito la bermuda, porque, de lo que llegamos, el tigreón soy yo, yo le he dicho, porque me ponte, para allí aparte tú, me dice, guardia, me quito la bermuda, me quito el poloche, y le digo, y esta, tengo que quitarme, tú no tienes cuarto, y yo no tengo ninguno, bueno, esas son tus palabras, si te las hallamos, tú supiste, digo, no tranquilo, yo no tengo, yo no soy loco, me quito esto, no, quédate con eso, bueno, me quedé con mi cuarto, pero todavía el socio, Melvin, no se me ha podido pegar, después que ellos, me llevan a un cuarto, el guardia me dice a mí, un pedazo de cama, lo que mi tipo, me está vendiendo, le está poniendo la cama todito, a 10 mil pesos, a todo el mundo, o sea que ahí todo el mundo compra, dice que tú no tienes cuarto, tú lo buscas, lo buscas, ahí no hay rana, para que esté claro, entonces, sacan, le ponen en la macota a todo el mundo, le ponen en su sal y a mí me dice, guardia, mira, yo lo que soy peluquero, yo no sé de esta vaina, me queda un tremendo ese país, yo no voy a hablar con nadie, yo no sé de esto, digo yo, ¿cuánto tú te traigas por esa cama? yo le dije, 100 pesos, ese uno me quería machetear, digo yo tengo que decirte lo que es, porque yo a mí nunca me han traído mil pesos a la cárcel, yo tengo mi mamá, una viejita que es la que me visita, y yo vivo de la cárcel, yo te estoy hablando la verdad, ahora eso depende, si ustedes quieren abusar de mí, pues yo lo que soy peluquero, está bien, eso lo vamos a ver, está bien, mira, tú me vas a dar mil pesos, tú es que te pregunte, tú le dices que son 10 mil, digo está bien, eso está bien, cuando ahí, ya me llevo, estoy en la celda, ahí es que llega Melrín, estamos hablando, me dice aquí no se puede hablar, me explicó el sistema, aquí no se puede hablar, digo yo, pero ¿cómo que se vive así tú aquí? me dice tranquilo, no hable con nadie aquí, que lo machetean, tú sabes, que nosotros algún día nos liberamos, que yo cuento y digo claro, bueno, al otro día hace una reunión, el guardia, me llama a mí, le dicen los representantes, mire, ese es una pila, ese es bueno, ese es la capital, pero ese es bueno, den lo que coja, su comida por delante, que él es un tigre, y él está todo, y bueno, por lo menos, tú ves, tengo un break, o sea que a los tigres, le dan ese break, cuando llego, voy a buscar la comida, que le ponga el plato al tipo del arroz, el tipo de arroz, me mira así, eso está lleno de los representantes de machete ahí, y me dice, tu madre, iba a hacer arroz, en el caldero, y me echó, un chin chin en el plato, eso para que yo haga un pique, para dame, eche un chin chin, un hombre que no sabe pasar hambre, si tú quieres, yo quiero que me despeguen la cabeza, cuando me dan, mira, y tú sabes que tú no puedes, no puedes ser una bambita que te dan, no hay problema, y cuando voy a ir al tipo de la bichuela, el tipo de la bichuela, para adelante, su madre, que la pila de qué, me dijo, aquí te vamos a echar los cachos, yo tranquilo, que yo no soy de ahí, le voy a ir al tipo de la carne, el tipo de la carne, mete la vaina, y se engolute, cuando hay un hueso, lo agarra y me lo pone, con el plato, el chin de arroz que me dan, yo le hago así, así mismo, caminando, subiéndole calones, y me lo como, tenía que beber del agua, del agua del baño, esa agua, del baño, para tu bebé, tú coges el pote y lo llenas, ¿verdad? y lo pones por ahí, tú vas como a la media hora, a la media hora, el pote está dividido, mitad lodo, mitad agua, yo tenía que beberme esa agua, bueno, estamos fusionados, ¿cómo lo vamos a hacer? para tirándole al guardia, porque el guardia está abusando, ese hombre le da corriente, que la gente hace, hombre, no tiene a todo el mundo andando en bolsa, y me vi yo tan fusionado, un chato, y ahí, y huirí la rabia, pero huirí la rabia, y no confiamos mucho, mucho como en él, tenemos a Monchi, que es un toro en ese pleito, y pues tenemos ese cómputo, ese día, me dan el chinchín, un sábado, sin diarro, yo estoy botando humo, y muriéndome del hambre, loco, así mira, una parte que todo el mundo está sucio, nadie lleva su pinta para allá, ahí tú no oye un televisor, ahí tú no oye un radio, nadie lleva nada para ahí, porque acá hay todo lo que usted lleva a pierde, y viene Mervi y dice, no que la menor, le digo, no, le digo, mirá a este guardia, vamos, está para allá adentro, que tú todavía puedes entrar, vamos a entrar a machetazo, a la gente que nos maten, y van a hacer, que es verdad, le montó a Monchi, cuando, mi hermano, cuando le marchamos al guardia, que estaba recortándose, recortándose estaba el guardia mayor, tenía un guardia para ahí, otro ahí, y él con el machete ahí, Mervi le bajó ese machete, y que fue, los otros tipos, yo me fui con Martín, cuando le puse a Martín, nosotros bajamos los escalones, de arriba, Martín y yo, porque el cuchillo estaba metido en la soquita, en el machete del, en Brujapos, yo no lo podía soltar, porque si lo suelto el tipo, bajamos hasta abajo, mi hermano, esos escalones, ese tipo y yo, yo que en el área de los enemigos, ahí bajó Agualle, bajó él, bueno, me recuperaron, hicimos este pleito mayor, mire, había sangre hasta en el techo, ¿sabes lo que mucha gente ha macheteado? mira, los tigres soltaban los machetes, los soltaban así, como cuando yo no estoy ni nada, porque no es fácil, que a ver que tú veas así, tú veas que no fue que le topan a este, que es una tronera, que tú sabes que tú peleas de ese brazo, sabés no, viste güey, yo te voy, chacho, estamos ganando el pleito, están afuera, ya nosotros tenemos la parte, la segunda y la, la primera aseguración de nosotros, están en las redes ellos ya, y los otros todos muchachos, igual ya está macheteado por ahí, escondido, nadie sabe a dónde, y yo sé, estamos de agua al diablo ahí en esa cárcel, y, entra la policía, porque la policía que pone los gobiernos, entra la policía, entra la policía, y Junior, el segundo le está diciendo, pásame la doce, pásame la doce, a los policías, y nos están tirando cartuchos, mi hermano, estamos perdiendo el pleito, esa es la misma vaina de patriarcal, mi hermano mira, y entramos para dentro de la celda, dándole planazo a todos que estaban condidos, tú sabes, para afuera pelea, aplota, maldita madre, tú sabes, sacamos, a todo el mundo, a todo el mundo, ya atrás de la mala pelea, claro, está todo el mundo abobiado, chacho, ahí teníamos unos piches, que con esa gente rompían del baño, una pared, que tiran esos bloques en el pasillo, cada vez que hacían un swing, ese calero es pataleo, muy bien que salí para afuera, duramos ahí, un par de meses controlando la cárcel, de ahí, ahí fue que hicimos la, cuando él te dice, de la cegueta, pedacito de cegueta, esa vaina, cuando se perdió, fue Murmullo que la llevó, nosotros teníamos un, igual de espalda de Melvin, era Cecilio, Cecilio era el palero de Engie, en la victoria, Cecilio andaba con una dos en la victoria, cuando Engie, tipo le gustaba dar golpes, ese tipo agarró un hermanito de él, a Cienaguay, le dijo, mira, no me buscas la cegueta, te voy a mandar a poner, un estómago de plástico, nosotros somos hermanitos de nación, pero yo soy tu suprema, yo mato a cualquiera, ese muchacho, tipo atribado así, agarraba así, atrás, y Cecilio cerraba ese puño así, y cuando levantaba el pie que le daban, él le tomaba, ¡Bum! ese tipo abría la boca, se le veía más para atrás de él, la venía, y Cecilio no esperaba que respiraba, y volvía y le daba la boca, yo tuve que quitarse, pero lo va a matar, justo tu maldito, entonces yo estoy mirando a Murmullo, Murmullo, no le han dado golpes, yo agarro a Murmullo, me lo llevo para el baño, Melvin, para que te recuerdes, agárraba a Murmullo, me lo llevo para el baño, yo le decía, tú sabes que yo le decía a la gente, yo no le doy golpe a nadie, yo le meto este cuchillo, al que se pase, yo no ando en eso, siendo enemigo, le decía, tú sabes, yo a Murmullo, yo para allá, digo, Murmullo, yo que lo que te van a matar, tú sabes que tú ya quieres, te van y no vas a salir, si no me dices la verdad, pues ya como quieres, se cae yo el gobierno, yo digo, Murmullo, Murmullo, dime, ¿le está la tijera? yo no vas a que te den si me dices, pues está cagado, porque sabe, mira si se fue, en la casa, cuando yo me llevé la ropa, cuando llego con Murmullo, yo digo, no le pongas la mano, yo voy a buscar la cegueta, que de no se le fue a Murmullo ahí, me empezamos a romper, ahí estaba la cegueta, ahí estaba la cegueta, se inauguró, cada vez que hace así, porque vomitaba la sangre, después de una semana y pico, porque se me acercó a mí, porque a mí, a mí no me gusta mucho abusar del otro, yo soy abusador, pero de los abusadores, ahí yo soy duro, entonces, él, se valió de mí, dice en Agua, porque la cegueta está muriendo, no está comiendo ni nada, pues yo sé, lo voy a ir a la andar, y yo le digo a Melvin, yo voy a sacar a Cegueta, porque lo voy a decir, lo llevan al médico, y dice, no, eso es cegueta de él, Juan, ya lo que se muere, que es un bote, pero que va, yo, dice la de Ingencia, o sea que, de con ese tipo salió afuera, él dijo que nosotros teníamos un kilo ahí dentro, porque nosotros iban poniendo el corriente de la gente, que yo cuando hice, entonces esa vaina le dijo ahí afuera ese tipo, el coronel lo metió para adentro, ven a buscarlo, ya salió, estáblando mierda aquí, ya tú sabes, tuve que quitárselo, para que Melino lo mate, sin agua, y ahí fue la mano, entonces, trasladan a Melvin, cuando Melvin se fue, tú sabes, ahí es fuerte, digo, bueno, donde él se va, yo sé que se me van a tirar a mí, ya el gobierno está desbaratado, se llevan a Melvin, yo ahí tú sabes, yo había un tiempo que siempre decía, que yo voy a ver, cuando se desbarate el gobierno, yo estoy más rápido que todo el mundo, estoy esperando, que los culobrón se van a tirar, ya no con ese machete, y una espuela en la mano, digo, no hay que esperar, cualquiera que quiera, lo que tiene que salir para acá, para yo matarlo, ya yo quiero salir de eso, un toro tobaca, bueno, y qué va, me llegó el traslado a mí, me llevan para San Pedro, a Melvin cuando llegó el guardia, lo abrazó, y le mochó casi el cuello, esa herida que tiene, sí, él no la cuenta en la entrevista que le hicimos a Melvin, cuando él, lo cortan, yo estaba en el 15, yo tenía, uno cuantos de la gente de, del mismo guardia, en la 14, digo, si se murió ese, digo, si se muere el Melvin, ustedes supieron, se va a morir también, ¿entendiste? Lo mismo que él hizo cuando, cuando me cortan el 15, creo que le iba a hacer la victoria, ¿entendiste? ¿el motín que le iba a hacer? Pues sí, entonces es así, a ver, se me fue, bueno, cuando dice, a Melvin, si ellos, si Melvin se muere allá, yo voy a matar a todos ustedes de ahí, aquí, se agarró y me trasladan a mí, llegó el traslado, llegué, me fui para San Pedro, Melvin se le fue a la vuelta, se salvó, y en San Pedro, volví, me metí en otro bobo, porque el diablo anda siempre como atrás de uno, yo me fui de, cuando llegué a San Pedro, una casa bacana, una casa grandísima, cuando yo ahí, bueno, yo voy a hacer mi casa aquí ya, pensé, tú sabes, me fui para allá abajo, por mi sitio, por un acelerromanero, que no, quién sabe de los capitaleños, yo me metí ahí, y ahí, no podía vender droga, me puse a vender una droga, ahí, me hacía un problema, me quería matar a esa gente, pero no se dio a más, entonces los capitaleños, están a vivir horoneados, porque hay un tipo, de guardia, en la celda de droga, le dicen eso, es en San Pedro, a pañuelos, lo quieren matar, lo que no hubo, y yo me mudé para allá, no me mudé, me fui esa noche, y amanecí allá, allá armamos un pleito del diablo, mientras la dan a mí, ahí fue que me llevan la segunda vez, para el quince, allí en el quince, tú sabes, me está esperando todo el mundo, cuando yo llegué, meñábamos en esa casa entera, te voy a matar sin gas, tú sabes, toda esa gente, y le hacían hacer los machetes, esa adrenalina, se me metía a mí, como por dentro, me metían a la plancha, no me querían entrar, cuando llegué a la plancha, de que entré a la plancha, hasta oscura, cuando entro, un chabatito, me pasa una espuela, así mismo, digo, cuáles son los que están armados aquí, lo que están armados aquí, que me pongan los cuchillos ahí, rápido, y que yo, revise y los hallar más, los voy a matar aquí adentro, se pusieron los metales ahí, tú sabes, y me metían los machetes, por las rejas del hoyo, de la casa, hace contacto, ya pobre, que tú entras para acá, y yo loco para entrar, porque yo no sé qué era lo que tenía, en ese tiempo, bueno, le digo a Freddy, ya esa vez usted no llegó con el miedo, con la para, y que es la primera vez, ya usted quería, ya yo quería estar ahí adentro, una buena el diablo, bueno, le digo yo a Freddy, te voy a 300, para que me meta, que yo no puedo estar trancado aquí, que yo mamá, tú no vas aquí adentro, yo no puedo estar acorralado, yo he juzgado más, tú sabes cómo era que yo me daba, pellicado así, digo, yo no puedo estar aquí, que me metan para ahí, que me mate, bueno, tú quieres, digo, sí, vamos para allá, con el comor para adelante, ahí vuelven a venir, ya, el abejeo, está cayendo casi la noche, si yo va a casi igual, está todo el mundo, está haciendo un mueble, que vayan, digo, sí, yo voy para adentro, yo tengo la vainita ahí, sin cabos y ahí, pero, eso no corre por los machetes que hay, pero algo es algo, tú sabes, yo estoy incómodo, yo sé que ahí no devuelven a nadie, que para adentro que voy, y tengo pila de gente de enemigos, pero que a mí no me importa, ahí es que está la cárcel, que lo tienen los capitaleños, ahí veroneados arriba, ¿entendiste?, cuando yo llego la segunda vez, chacha, cuando estoy en la puerta parado, yo tengo un socio, mi respeto, Capelá, amigo mío, guapo, ese es guapo de herencia, los de esos son, los voltios de él son de él, él es campesino y capitaleño, ligado, para amigos míos, y yo creía que él te iba a doblar, todavía él está viendo esa cara bien, y no me ha dado luz que él está allá dentro, que vive abajo, donde están los campesinos, los que matan a alguien, y yo le decía, vamos, él está bueno, me dio un machete, trame, cuando yo entré, dijeron de que están, dijeron de que están, los que me querían matar, tú me dices que matan, pero nadie quiere adelante, pues y te voy allá, ahora tú sabes que es un pichón, que tú le vas a dar, tú lo de cojones, y tú sabes que tú lo que te puede morir también, nadie quiere adelante, es mentira, que todos los que están esperando, que uno coja la iniciativa, si, mi hermano, porque es que no es fácil, ya los pariguayos se matan así, porque cuando tú sabes que yo lo que voy a pelear es, tú te vas a tirar que nadie quiere morir, pues si, eso era un espero y una vaina ahí, y andamos cuando entramos, dice, acá pero vamos a darle la vuelta, porque está trancado los capitaleños, vamos a darle la vuelta, cuando podíamos darle la vuelta a la red, que entrábamos, tú sabes, yo andaba algarita ahí adentro, porque yo soy un tipo que a mí no me gusta comer malo, si, me gusta esa vaina, vieron, y no hay tigre, yo soy un tigre también, yo soy, yo soy tranquilo, pero yo, y ahí, estoy ahí muchacho, y tú sabes los capitaleños están con candado, dice un tipo un día, yo tengo los cachos afuera, esos campesinos me dan de todo, pero no es momento para matarme, oíste, y esperando el bebé, para matarme, el único capitaleño está ahí abajo, y hay que darme banda, muchacho, y los capitaleños te van a matar, y muchacho me llama, cuando se llamaban el sopleto, el coronel miraba por la ventana, cuando yo salía para afuera, con el machete, vos dejen la maldita piedra, tirándole piedra los de arriba, y los de abajo, están con candado, para que no estén tirando bombas, y dice, vamos a matar, mejor aquí, todito nosotros, que es lo que dice, y se calmaba en la baña, el coronel me llamó para afuera, y me dijo, tú, mi hija regla esta calcia, digo yo, ya la vuelvo a una iglesia, digo yo, me dice, Angie quiso, controlarte y ir a matar, digo yo, lo que vivo es detrás, digo yo, yo no soy el último, le digo yo, me dice, y que tú necesitas para eso, yo le dije a él, le digo, dame siete machetes, que cuando yo entro allá adentro, que ellos sepan que, que fue usted que me lo dio, que se, para que ellos sepan, y yo que se, y me dice, pero que te van a marchar de una vez, y yo peleo, no le para, me dice, y para que tú quieres, siete machetes, si eso está lleno de machetes, ahí adentro, digo, podemos los siete palos, los siete policías, después que ellos sepan, yo creo que usted entra, y haga una reunión, así mismo fue, cuando yo entro, yo tengo unos muchachos ahí, yo tengo uno, que le dicen que al visto, que ese es lo único, que dice, yo pago los muertos, ¿tú entendiste? Ese tipo que quedaba, tiene un viaje muerto adentro, que él coge los muertos para él, si cualquier plan es, yo lo pago, yo tengo a los muchachos mismos, ahí en la puerta, tú sabes, porque los tiguerones están esperando, están todo el mundo así, ¿para qué sacan el culo de bomba allá afuera? Cuidado, tú sabes, porque ya yo fui control ahí, con Melvin, están mocas, yo entro para adentro, le reparto los palos a los muchachos, le digo a ellos, que están en la cancha, digo, así mismo como ustedes creen es, yo soy el que sea aquí, y el que diga que no, que salga, para yo matarlo, digo yo, dice, no, 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 pero para que sea otro que sea usted, había una fuga, en la cárcel, ya la fuga estaba preparada, le faltaba poca cosa en el baño y detrás, ellos no saben que yo sé, que la fuga está ahí, ¿entendiste? cuando el coronel me entregó la cárcel, yo sé que la fuga está ahí, pero que yo soy uno de los primeros que voy a irme, ¿entendiste? Claro, entonces estoy ahí cuando, yo en una reunión, yo le digo, porque ya no podía entrar para adentro, digo, yo voy a meter el chavo para adentro, el tigreón que se quiera pasar de tigre, que coge el chavo, está toda la cárcel más entera, digo, yo soy más loco que todos los locos, ¿a qué hacer eso yo? y la voy a dejar más la cárcel, entera, así, y yo quiero que uno haga lo que yo no diga, para que ustedes vean, pero no es cotorra, no es cotorra, porque el intento de allanamiento, hay gente que arrancan de una vez, y yo, hasta que me convené con el coronel, digo, mire, vamos a allanar mañana, traiga a la policía de allá, de San Juan, no le dé lugar los días aquí, para que limpiemos la cárcel, lo va sacando por celda, en cuero para afuera, que yo tengo mis ratones, esos son los que llenan la cárcel, los míos, así mismo fue, cinco, lo que hiciste, yo te digo ahora, desarmé la cárcel, aunque todavía había muchos machetes, tú sabes, desarmé la cárcel, ahí fue que yo la puse, digo, que me atracó uno aquí, yo lo voy a matar aquí adentro, y que me abuse, porque yo le quitaba la vaina a los cristianos, bueno, y, rompí la, la pared, no, 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 la puerta, porque estaba dividida la cárcel, tú sabes, digo, yo lo voy a unir, el que quiera que, que le saca un cuchillo, uno de abajo, uno de arriba, que nos matemos, entonces uní la cárcel, bueno, ahí duré, porque yo lo, me dijo que una semana, yo duré como un mes y algo, allá, porque duré la cárcel, al mar, sabiendo yo, como algunos 10 o 12 días, sabes, yo buscando, la hora, el momento, para hacer la vaina, que no vaya y hiciera una matadera, bacano, entonces, el tigre corre por su palabra, yo le decía, yo me mato con la gente, tú sabes, tenía, yo no lo dejaba atracar, no dejaba abusar, estaban aburridos, la vaina está ahí, la fuga, yo tengo, el duro duro, José Lito, deportado, que yo lo recibí en San Pedro, que él lo quería embrescar también, era amigo mío, pero era de allá, de esa gente, y vivía conmigo en Casablanca, él tenía todo preparado, para con la fuga, que le iban a buscar, en el Gipete, una gente, y el tipo tiene los cuartos, lo que pasa, la gente no sabía, yo ser primero, ellos no sabían, que yo estaba claro de esa fuga, pero que yo estaba claro, yo que estoy callado, que no importa a mí, ellos quizás están pensando, que me están dando buzo, pero yo me voy en esa vuelta, sí, entonces, ese día, me llamó el coronel para afuera, y un chivato, de estos lambones, que son lambones de jefe, yo estoy afuera, y el tipo no tiró la fuga para adelante, tú sabes cuando tiran una fuga para adelante, en un control, tú sabes lo que le pasa, el control, si es él, digo, cuando, el pataleo de la fuga, que tumban esa ventana entera, como de aquí a ahí, la policía, mi hermano, mira, digo, ay mi madre, están todos esos tigres para allá adentro, tú sabes, mirando, mira el fuga de Culebrón, porque yo estoy afuera, ¿entendiste? Digo, mira, la gracia fuerte, digo, Chapulín, ¿qué es lo que? Yo estoy afuera, me dice, coño, tiran esa vaina para adelante, y hay gente que creen, digo, yo no soy de ahí, yo lo que soy es guapo, el que ya matame, que se prepare, que yo voy para adentro, yo soy paloma, voy a buscar quién fue que hizo eso, me dice, coño, pues tú sabías que esa vaina estaba ahí, digo, no, yo no sabía, pero ya que está, hay que resolverlo, ¿verdad? lo que usted sabe, yo usted no hablado de eso, bueno, de esto para adentro, todo el mundo me está mirando así, bueno, ellos no me marchan, pero tienen eso en QAP, tú, no sé, si es un desgraciado, ese tipo estaba doblado allá, ese tipo me quería entregar el cuchillo, cuando la vaina estaba mal parada, digo, diablo, porque tú hicieras fuerte, tú ves que no tengo capitaleños, tú ves que ese gobierno, con un puente campesino obligado, ¿entendiste? porque los dos, tres capitaleñitos que hay no sirven, y tú me haces eso, bacano, cuando hacíamos el pleito, porque yo me puse bruto, cuando hacíamos el pleito abajo, yo estaba en Casablanca, en mi casa allá arriba, y yo doy el pataleo, y cuando yo me paré en la segunda, que yo veo a todos esos muchachos míos, corriendo, coño, tú eres jefe, llaman el coronel, si eres saco al, si saques a esa gente para afuera, yo me puse bruto, los muchachos me corriendo para acá, para adelante, para donde ese grupo de gente, digo, pero se van allá ahora, digo, vamos a párense para que peleemos, con esa gente, se fue todo el mundo, y yo de Paraguay, yo me le traje a esa gente, ahí fue que me cortaron, oye, ellos entran por el pasillo, yo lo encontré, el pasillo una L, así, aquí en la que viene que está, el televisor del pueblo, ahí arriba, ahí yo vengo retrocediendo, porque son demasiado metales, y con pechera puesta, y yo lo que tengo el machete, digo, no, yo me le paré, digo, no, digo, hay que comerme ahora, y cuando no fui, obligado yo retrocediendo para atrás, porque no lo podía pasar, el pasillo un poco ancho, si no lo puede sacar, una rosita, exacto, y voy retrocediendo para atrás, cuando llegué a la esquina, ahí me dien con una vaina, cuando yo caía boca arriba, caía abajo de la televisión, en la misma esquina, ya tú sabías, eso era yo, pateando los machetes de ellos, y de una vez llamamos a la victoria, que me dio una madre 14 puñalada, porque estoy cansado, a ver de la red, que había toda esa gente haciendo así, y yo solo, y él se lo comieron, así yo, partiendo los cuchillos, con los pies, y subiendo el mío, tú sabes, yo no sabía que estaba cortado, porque yo digo que fue al Capone, pero directamente yo no sé, cuál de ellos fue el que me cortó, porque eran muchos, bueno, ahí fue que llegó el pan amigo, Luis Yapulín, tirando un machete, cuando me paré de ahí, que lo sofocamos, lo sacamos para afuera, y, yo, cuando me hago así, me atiento, que me siento la tripa, y si Chapulín está cortado, digo sí, estoy cortado, melo lo hago, si se puede, Cristian, por ahí, yo duré dos horas, entrándome la tripa, mire ahí, por ahí, esa ya es la herida, porque la herida, sube está arriba, dos horas, entrármela para adentro, mayor, usted mismo ahí, yo mismo, y quién, quién te va a ayudar ahí, pues sí, y estoy ahí en esa celda, ya dos horas ahí cortado, mi hermano, entrándome la tripa para adentro, con las manos llenas de una grasa, como amarilla, que tiene intetina, y ahí vienen esa gente otra vez, yo estoy solo, porque acá a mí, viene otra vez, Juan, para sacarte, ven para que no te mueras, que fue un error, el Capone, el Bole, el Ñingo, esa gente, digo sí, vengan, 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 que estoy malo, mentira, yo nunca sentí un mareíto, ni nada, eso a mí no me dolió, esa herida, entero estaba, y cuando ahí vienen los muchachos, cuando yo salí de la celda, ellos creen que yo estoy casi muerto, se hubieran escotado así de la pared, muchachos, cuando se entaponan, ahí que yo tiré el pie para adelante, y este para acá, pues me lo fui encima, ahí fue que cogía el Capone, metí el tipo fuerte, le metí un pedacito, ese tipo gritó como una chiva, ay, me mató muchachos, y se fueron reculando para atrás, y salieron, frenamos juntos en el hospital, toda esa gente, y yo, entonces cuando, yo le he dicho, había un chapulín, ya no hablaba con un cuñado de él, porque nos llevaron hierro, ese domingo, y ya el tipo, a mí me pasó la vaina el sábado, y la vaina no se pudo dar, porque el pueblo estaba en la cárcel, estaba en el hospital, cuando nos iban para allá, ya la doña me había ido, y había hecho un bulto, una vaina, y no me quisieron entrar, yo loco que me entro, porque tengo ahí un hierro, y media, media tiro, fue, gracias a Dios, porque había estado preso todavía, y entré, y no me dejan entrar, y ahí me traban para la victoria, en la victoria, ahí fue, cuando volví, nos juntamos con el patriarca, ahí cuando él le hizo, con la tumba en la mocha, ahí, ahí tuve yo que interceder, porque ya yo me iba para la calle, y le decía, yo no putamente hay un problema, que me voy, ¿entendiste? Sí, sí, como quiera, ahí tuve que hacer, otra cosa ahí, porque era mío, 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 ok, yo quiero ya que, para finalizar la entrevista, cuando usted sale, ya que me dice que va saliendo, de ahí, cuando usted sale a la calle, entonces, ¿a qué se comienza a dedicar? Bueno, yo, yo soy barbero, yo recorto a veces gente, que llegan ahí, a mi casa, no mucho, porque hicieron otra peluquería, más para adelante ahí, porque no tengo, como te digo, los calis, ni los hierro completos, ni nada, y ahora estoy dando mi vueltacita, en un motor, que tengo un motorcito ahí, cojente, estoy vivo, tirando para adelante, sí, haciendo diligencia, porque para la calle, no vuelvo si Dios quiere, con Dios mediante, yo delante, o sea, si mi mamá me murió a mí, hace un mes, y como, un mes, ¿cómo estamos hoy? A 10, estamos a 10, sí a 10, un mes, y 13 días, que se me murió la dueña, que tú sabes, cuando se le muere, una gente así, mi debilidad, que tú sabes, que tú quedas como desubicado, como, como raro, sí, pero yo es un tipo, que aprendí mucho, yo siempre le pido a Dios, que me calme, que me ilumine, porque, yo yo sé cuáles son las, cada acto, que tú haces, alguna consecuencia trae, entonces, ya yo es un tipo, que pienso mucho, yo, de la callejera, porque no, siempre estaba en la calle, me gustaba pelear, yo, ya no, tengo mis hijos, tengo, tengo cuatro nietos, que lo que me sale, es tranquilo, lo que yo le digo, a ciertos muchachos jóvenes, que son historias, que ustedes quieren estar bacán, ustedes quieren estar bien, cada cosa que tú voy a hacer, meterle la balanza, a ver por dónde sale, a ver si resulta, porque yo cogí tanta lucha, por bruto, yo no tenía una gente, que me dijera, fulano, mire tú, 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 ¿entendiste? Tuve que aprender yo mismo, por mis trompezones, entonces, ojalá que nadie, le toque pasar, lo que hemos vivido, como un ejemplo, muy apetite, porque, son cosas increíbles, porque yo no pensaba, que a esta hora, iba a estar aquí, iba a estar vivo. El acontecimiento, más, triste, más terrible, que usted pasó en la calle, que usted se acuerde, que quizás no lo hayamos contado aquí. En la calle. Ajá, de esa vivencia que tuvo. No, 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 no lo hemos contado bien, porque son, fueron un par de factores, sí, a mí me han secuestrado, y toda la vaina, ¿entendiste? Que la vida entera, a veces, muchas cosas, cada una a veces, no le llegan, a la cabeza. Pero yo te digo, yo me crié, en la calle, yo hacía muchas cosas indebidas, también ves, cosas que en verdad, yo creía que, no estaban tan mal, que ya con el tiempo, es que yo, le pido perdón a Dios, por todo lo malo, que he hecho. Y que Dios me ayude, a seguir adelante. Exacto. Yo quiero ya, para finalizar la entrevista, no sé si usted tiene un número de contacto, para la gente, que siempre están ayudando, desde Estados Unidos, desde Europa, si lo puede dar, para que se comunique con usted, y lo puedan ayudar también, para eso de la valvería. Ya, el número mío es, 829-528-7064. ¿Lo puedes repetir? 829-528-7064. Está bien, ya un mensaje final, para la juventud, y para todas esas personas, que nos ven aquí en el canal. Para la juventud, que lo único que hay que hacer, es tratar de trabajar, y que tiene tiempo de estudiar, que estudie, porque el que no estudie ahora, mañana no va a poder buscar cuarto, no va a poder ganar dinero. Entonces, la calle siempre está ahí. Si usted, sabe y es inteligente, usted está viendo esta entrevista, está viendo que nosotros estamos hablando, porque somos los que quedamos vivos. Porque hay un sinnúmero, que han pasado los centros de nosotros, que ya están muertos. Exacto. Entonces, no hay que seguir estos pasos, lo que hay que tratar de trabajar, y correr bien. Exacto. Que para eso que hacemos este tipo de entrevistas, no solo, porque sabemos, sí que las historias, entretienen mucho a la gente, pero también, lleva un mensaje detrás, que mucha gente, lo capta, y sabe el significado de verdad, que tienen este tipo de entrevistas. Muchas madres, siempre nos tiran, nos escriben, dándonos las gracias también, por este mismo tipo de entrevistas. A veces me tiran, oye, me han tirado a mi personal, dame el número de Messina, dame el número de Alberto, que yo tengo un hijo ahí, que me gustaría que ellos lo aconsejaran, que le dieran un consejo. No ha pasado mucho ese tipo de casos. Que este es el verdadero valor que tienen las entrevistas, que los jóvenes se llevan un mensaje. Exacto, así mismo es. Exacto. Bueno, Midón, de verdad, muchas gracias por los minutos que nos dedicó aquí en el canal. Muchas gracias también a Messina, a su sobrino también, que ya le hicimos una entrevista. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.